No te muevas en la pantalla de América, porque comienza una noche de colección. Nos visita el ídolo Luis Fonsi y para recibirlo, nuestro anfitrión, el hombre de la sonrisa de oro. ¡Fer, fer, fer! ¡Dente! ¡Adelante, bebé! Ese don sostenido quiere fiesta, quiere partusa, porque estamos en viernes de Luis Fonsi. Y despacito decirlo, sí, para todo Buenos Aires, ahí está. Y tremendo, porque se arma la fiesta, ¿dónde te lo vas a meter ahora? Claro, ahora animate, tira besito, le vas a tirar a Luis Fonsi también, ahí está. Dale, para adelante, para atrás, va para adelante, que está como loca, es una fiesta. Instala disco del Dente, ahí está, pleno, guardate la onda, el sabés, sí. Y sigue, sigue, este es el bonus track. Se viene Luis Fonsi, chicos, ahí está, para adelante, para un lado, para el otro, va para adelante. Y sí, recorre todo el estudio, tiene la caja loca, sí, se viene. ¿Y qué tiene la caja? Ahí está, pica dente al dente, sí, 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 con la banda también, ahí a pleno. Tremendo, y ahora, claro, ahora te lo vas a borrar, te vas a animar ahora, sí, torbellino de emociones. Tira, 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 tira para arriba, para abajo, sí, ahí está, esa. Buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles, el amor, llegó el día, ¡terajo! Tonight, esta noche... ¿Qué? Ay, ay, ay. Y lengüe, casás. No, 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 el invitado de hoy, mamá. Dicen que lo bueno se hace esperar y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo despacito. Ah, sí, nada. Ahora que, Oriundo de Puerto Rico, empezó bien de abajo, Dios mío, y nunca salió por vencido. ¡Ay! Un número uno absoluto, no le echamos la culpa por hacernos bailar siempre y ser el hombre récord. Por favor, mirá, postame, los números impresionantes, bajas, Ocito. ¿Qué onda? Cinco Grammy Latinos, siete premios récord Guinness. Sí. Dios mío, qué lujo tenerlo hoy con nosotros, Ruso querido, decilo. ¿Quién se pone al dente esta noche? ¡Pero claro, Fer, que me vuelvo recontra loco! Él es cantautor, bailarín y boricua de Poracepa. Autor del hit que cantamos todos, hoy se pone al dente, el genial Luis Fonsi. ¡Adelante! ¡Qué loco, qué loco, qué loco en la noche de América! Sí, el viernes está ahí, Fonsi con nosotras. ¡Tremendo! Mirá, 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 mirá. ¡Por favor, un aplauso! ¡Qué maravilla, Luis! ¡Por sí! Mirá, 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 mirá. Te voy a decir una cosa, yo es lo que aprendí hace un año que tenemos este programa. La gente que más sabe puede tener los mejores periodistas, la mejor investigación en la producción, pero el que más conoce a un artista es su fan. Así que yo me acerqué recién y dije, chicas, por favor, háganme quedar bien, lo vengo estudiando hace una semana, pero yo quiero... Y me dicen, vos decíle Fonsi. A él le gusta que le digan Fonsi. Es verdad, es verdad. Yo te voy a decir, Luisito, ¿qué haces, Luisito? ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata Argentina? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo vas, crá? Pero es que no. Vamos con Fonsi. Sí, ojo, obviamente, Luis es mi nombre. Yo me llamo Luis Alfonso. Alfonso es mi segundo nombre y de niño siempre fui Fonsi, o sea que no es mi apellido, es mi segundo nombre. Ah, claro, por Alfonso. Pero yo era Fonsi, en la escuela era Fonsi Rodríguez, Fonsi Rodríguez. Claro. El Luis, como que no se siente, no me siento como... Como que no te pertenece, claro. Y yo me miro al espejo y digo, ese es un Luis. Estás por salir ahí. Yo soy Fonsi. Estás por salir a hacer un show. La gente que quiero me llama Fonsi y ustedes lo quieren y le dicen Fonsi. Imagínate. Imagínate que te amamos, acá está Fonsi y acá a la China. Y ya tú y yo somos amigos, así que Fonsi. Por supuesto, amigo. Yo te digo fair. Por sí, si no me digas dente porque me pone un poco triste, que es mi apellido. Acaba de salir la noticia, espero que ya tenga sus entradas, no sé si están a la venta, pero 2 de noviembre, Movistar Aleja. De Fonsi, acá en Argentina y para acá tengo también... 17 de mayo sale nuevo álbum, El Viaje. ¿Hace cuándo arrancaste con los temas del álbum? A compartirlos, porque Buenos Aires, que ahora ya en un ratito lo vas a cantar, salió hace como 10 meses. Exacto, ese fue el primer single. Ese fue el primer, ahí arrancó, perfecto. Empezamos con Buenos Aires. Qué lindo, qué honor, qué orgullo. Sí, el disco se llama El Viaje, el concepto del disco es que las canciones son ciudades. Exactamente. Empezamos hace como 10 meses con Buenos Aires. ¿Se viene Roma? Viene Roma, es el próximo single que sale el 25 junto a Laura Pausini. Claro, yo lo digo todo. Increíble, Dios mío. La mejor, la mejor de todos los tiempos. Han salido canciones como Marbella, que es el último single, Santiago. Yo miro para que me ayuden porque se me olvida. El Panamá. Claro. Pero es un disco divertido, romántico, rítmico, fusiones. Un viaje. Es un viaje. Exactamente. Luis, queridos, en este programa la música es esencial, así que para nosotros es un lujo tenerte y un honor, de verdad, que es un regalo para nosotros. Feliz de estar aquí. Vamos a recorrer tu carrera, tu historia, pero si te parece, arrancamos cantándonos, cantás un poquito de Buenos Aires. ¿Qué hacemos Buenos Aires? Vení, yo te voy a correr, sí, yo te corro esto. Es Luis Fonsi, señores. Vamos a darle. Porque hoy, señoras y señores, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Acá, diré. Noche al dente, se viste de lujo internacional con la visita maravillosa de un número uno absoluto. Acá, en vivo, Luis Fonsi con Buenos Aires. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! Hoy salí pa' la disco con los muchachos. Mi intención era matar este despecho. No sirvió de nada porque te llamé borracho. ¿Qué me has hecho? No hay derecho. ¿Por qué? Ay, cómo duele, cuando el amor de tu vida no te quiere. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene. Eh, 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 eh. ¿Qué tal desesperación? ¿Qué hizo hacerte esta canción? No saqué en el corazón que están robando. Eh, soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer. No saqué en el corazón que están robando. Me paso por recoleta, con el coro en la maleta. Porque es que ya no respetan, ni te lo quieren robar. La llamo y no me contesta. Será porque está despierta. La llamo y no volando a los noventa, cuando estabas por ganar. Ya no soy yo el que te toca. Somos rivales, River y Boca. Todas esas cosas que hiciste conmigo las hace con él. Y eso. Ay, cómo duele. Cuando el amor de tu vida no te quiere. Eh, dónde estás, ¿por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene. Esta desesperación, pensé hacerte esta canción. No saqué en el corazón que están robando. Eh, soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer. No saqué en el corazón que están robando. Dice, oh, 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 cosas que en el corazón que están robando. Dice, oh. Oh, 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 cosas que en el corazón que están robando. Besa. Por favor. ¡Fonsi! 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 Dale, Fernando, que termina conduciendo Fonsi! ¡Fonsi! 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 ¿La foto, perra, chico? Estuve averiguando también. Son las Fonsi Angels. Fonsi. ¡Fonsi Angels! Pero tenés... Y también hay que mencionar a las Fonsi Fieles. A las Fonsi Fieles. Sí. Porque son diferentes clubes. Sí, cada una tiene un color, ¿no? Sí, te estuvo escuchando eso también. Además de que súper organizadas, combinadas, son las mejores. Gracias, chicas, las amo, las amo. Son suyas para afiliarme a todas. Qué increíble, qué increíble. Venga, queda, esta es divina. Aparte toda la cosa, es una maravilla. Bueno, repito una cosa que es noticia fresquita, recién salida del horno. 2 de noviembre, Movistar Arena. Después de ahora, el 17 de mayo, lanzar su último álbum, el nuevo El Viaje Espectacular con canciones. Me encanta que cada una recién le prestaba atención de nuevo. ¿Viste que esas canciones uno las viene escuchando y están y están? Y vos decís, yo la conozco, la conozco. Pero dice, a ver la letra, bien, bien. Y está lleno de guiños, obviamente, a Buenos Aires. Me paso por recoleta, con el core en la maleta. Porque aquí ya no respetan y me lo quieren robar. Big River y Boca, esa me gustó mucho. Somos rivales, River y Boca. Hermoso, hermoso. Me faltó, me faltó el mate. Te faltó el mate, pero está bien. Pero eso es para el próximo viaje. Metelo en Uruguay. La metes en Uruguay, sí, que lo compartimos. De repente. ¿Cómo es viajar? Viaje 2. Claro, ya está. Viajar 25 años de carrera. 25 años. Viajando por todo el mundo. Sí. Me imagino el lado B de lo cansador y demás. ¿Pero qué es eso tan lindo? Son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de viajar a tantas ciudades. Ni hablar del amor que recibís de la gente. Pero, ¿qué es lo más lindo de estar ahí como viviendo la energía de cada ciudad? Sé que pasas mucho tiempo en Madrid. Bueno, ahora se es base en Miami, pero sos de Puerto Rico. ¿Conocés mucho a Buenos Aires? ¿Se nota? Yo creo que lo más que celebro es lo que nos une y lo que nos hace un poquito diferentes. Pero me encanta, por ejemplo, llegar aquí y el acento, el humor, la comida, el calor humano, ese abrazo de la gente. Yo llegué esta mañana, al amanecer, llegué como a la 1 o 2 de la mañana y estaba toda esta gente esperándome en el aeropuerto. Eso para mí me llena de mucho amor que estuvieron ahí. Era hermoso. Me recibieron. Mira, ahí te hemos visto imágenes ahí. Sí, me recibieron con alfajores. Una de la mañana. Eso para mí significa muchísimo y es lo más que me llevo, el cariño de la gente, el hecho de que se toman el tiempo de esperarme, de recibirme con mucho cariño. Y mucho respeto también. No me siento como extranjero, me siento como uno de ustedes, así que muchas gracias. Señoras y señores, con una felicidad enorme digo bienvenido oficialmente Luis Fonsi a Noche Adelante. Vamos para estar bienvenido. Qué lindo. Ahora van a entrar a ponértela. Yo bailo todo lo que quieras. Mirá. Voy a poner... Ahí, Juan, y le está poniendo mic para la entrevista. Yo te digo, lo voy a poner acá y te recuerdo. Ah, y justo en la grúa me tapa. El 2 de noviembre en el Movistar Arena. ¿Sabemos si ya están a la venta las entradas o están por salir en cualquier momento? Ah, ahora sí nos enteramos. Y el 17 de mayo sale oficialmente el álbum El Viaje. ¿Cuántos temas quedan para que se complete el álbum? Ahora sale Roma y después qué más tenemos. Son 12 canciones en total. Sí. Ahora el 25 sale Roma junto a Laura Pausini. El álbum sale el 17 de mayo. Sí. Y sale con otra canción más que se llama Santa Marta, que es junto al grande Carlos Vives. Claro, porque es una isla de Colombia, ¿verdad? Sí, claro. Eso es hermoso. Y hay más sorpresas, no lo puedo decir todo. No, está muy bien, está muy bien. Pero hay varias sorpresas más en el disco. Hay otra colaboración muy bonita de una canción que para mí también es muy especial, que es San Juan. Por supuesto. Por razones obvias, ¿no? Ay, no me digas que... Después te digo. Me imagino. No. Mirá, te hago así. Yo creo que la gente se va a sorprender. No. No. Podría ser. Esa sería increíble. Esa debería. Esa la tengo ahí en la... Ya está. Es la asignatura pendiente. No, me encanta. Asignatura... Es una canción de él, ¿no? Exactamente, por eso te digo. No estamos hablando de Ricky Marta, no pasa nada. Mira vos. Me encantaría. Me encantaría. Y claro que sí. No, porque aparte, Luis, yo recuerdo, hoy contaba... Acá en Buenos Aires hace unos años nevó. Fue la única vez que nevó en muchísimos años. Y todos nos acordamos dónde estábamos cuando pasó eso porque es un hecho histórico. Ok. Y yo te juro que si a cada persona le pregunto... ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó Despacito? Se va a acordar. ¿Ah, sí? Yo vivía en Estados Unidos en ese momento. Estaba estudiando un curso de actuación. Estuve un año. Ok. Y todos mis amigos, compañeros eran americanos. Y un día llego a la clase. Estábamos esperando a que empiece. Sí. Y escucho a uno que empieza. ¿Qué? Despacito. Y llego... ¿Eh? ¿What? Y digo, ¿vos hablás español? Me dice, no. Era una gringa, 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 gringa. De Washington. Le digo, pero el nuevo tema de Luis Fonsi con Justin Bieber. Y yo dije, ese es mi idioma. Y te juro que más allá del chiste, hubo una cosa. Yo estando tantos meses afuera de mi país, extrañando el lenguaje. Porque escuchar eso, uno a veces a la distancia, toma como realidad de lo importante que es que la inclusión de las culturas esté. Y con ese tema fue una locura. Porque fue la unión de dos grandes. Digo, más allá de que se rompieron todos los récords y que obviamente va a ser un tema que imagino que te debe generar mucho orgullo y demás. Claro. Hubo algo de eso, ¿no? También. Sí, fue algo completamente inesperado. Marca un antes y un después en mi vida en general. O sea, mucho más allá que mi carrera y lo que uno logra a nivel profesional en mi vida. Porque conocí a otro lado del mundo que no conocía con mi música, ¿no? Trabajar con Daddy Yankee, luego trabajar con Justin. Poder representar a mi tierra, a Puerto Rico, poder representar nuestro idioma, a los latinos. Fue una gran responsabilidad, pero como que me lo disfruté al máximo, celebrando lo más rico que es la música. A mí me pasó algo similar porque yo nací en Puerto Rico, me escribí en Puerto Rico, pero viví muchos años en los Estados Unidos. En Orlando, ¿verdad? En Orlando, y tengo muchos amigos americanos que obviamente sabían que cantaban y sabían, ellos sabían que tenía éxito, pero no... No dimensionaban, claro. Como que no lo entendían. Yo creo que hasta pensaban que yo le estaba mintiendo. Claro, claro, claro. Y de repente, con Despacito me decían, tú, tú, tú cantas de verdad. De verdad mentira lo que me estás diciendo. Y yo así como que... Sí, claro. Sí, sí, sí. No, pero fue bonito. Fue de verdad que miro hacia atrás, 2017 fue un año lleno de muchas bendiciones. Fue el año que nació mi hijo, justo con el lanzamiento de la canción, así que doble bendición. Trajo roco, trajo más que un pan abajo del brazo, es una frase que se saca en Argentina. Se trajo el choripán de... Ahora, yo te digo una cosa. Lo que yo no puedo creer... Mirá, más allá de que sea la canción récord del mundo, creo que lo que te hace más particular a vos, y por lo que siempre te vamos a recordar, yo al menos de ahora en más, es que tus dos hijos nacieron el mismo día. Con años de diferencia. Los dos hijos cumplen el 20 de diciembre. Mirá. Muy bien. Ahora, un relojito, ¿eh? ¿Cómo está Fonsi? Mi amor. ¡Va acá que llego! Ahora, yo pensaba, la cantidad de cosas que eso facilita, que el tejás un solo cumpleaños por año, digo, como que podés ponerte más creativo y en vez de acá... Mirá qué bonito, mirá qué bonito, mis hijos. Mirá que están... Esa es mi vida entera. Es mi vida entera en esa foto. Sí, ambos nacieron cinco años separados. El mismo día fue parto natural, obviamente no es algo que se planificó. Claro que se programó, claro. Pero sí, es un día, además de que diciembre 20, ya es Navidad, ya casi siempre me tomo esos días libres, así que lo celebro al máximo porque yo soy súper familiar, esa es mi vida entera. Mirá, acá veo que te gustan las fotos, tengo unas fotos espectaculares acá. No griten mucho, las fanáticas, por favor. A ver. ¡Ah! Mira. Con todo respeto estaba gritando por el asado, pero si viene con voz espectacular, Luis. ¿Cómo es? Tengo un hambre a esta hora. La parrilla, la parrilla. Ahí estoy haciendo el chinchulín, el chorizo. Yo no tengo idea cómo se hace un asado. ¿No sabes? No, vos sos bueno con el fuego, ¿cómo es? Yo, a ver, para no ser argentino, me defiendo bastante bien en la parrilla. Ok. Con mucho respeto a los expertos, me encanta hacer parrilla. Nosotros le llamamos hacer el barbecue. Claro. Me encanta tener a mis amigos, a mi familia. Los sábados, los domingos en casa tengo una parrilla grande. Ah, bien. Y me queda relativamente bien. Vamos todavía. ¿Con qué me sorprendo acá? Mirá esta fotaza. Mirá. El maestro Juan Luis Guerra, Residente. Eso fue en unos Grammys, si no me equivoco, ahí con amigos y genios de géneros diferentes. René, Residente, mi artista favorito de todos los tiempos y el gran tío Juan Luis Guerra. Y Juan, que lo quiero muchísimo. Juan es uno de los míos también. Y aparte, vos tenés una cualidad para mí como artista, que como haces todos los géneros de manera maravillosa, eso te da la posibilidad de hacer colaboraciones con artistas de todos los colores. Sí, es bonito. Y eso creo que también abrió un camino, porque hoy, al menos acá en Argentina y en toda la región, las colaboraciones están de moda, como se dice. Y es algo muy bueno porque hay como una camaradería en la industria. Totalmente. ¿No? Para mí una colaboración es una celebración, ¿sabes? Es una unión, es una fiesta. Especialmente cuando se mezclan géneros o generaciones. Exacto. Por ejemplo, cantar un tema que escribí junto a una argentina que quiero mucho, que se llama Claudia Brandt. Sí. Escribimos un tema para mi hija, para el nacimiento de mi hija. Se llama Llegaste Tú. Y lo grabé con Juan Luis Guerra. Poder hacer esa canción junto a Juan Luis fue un gran logro, ¿no? Además de que es como una bachata romántica y fui a Santo Domingo a grabarla con Juan Luis. Son como sueños cumplidos, ¿no? Porque son gente que a mí me influenció muchísimo. Y ya poder estar ahí con él creando en el estudio fue algo muy bonito. A ver con qué me encuentro aquí. Cuidado, Fernando. Con Justin. Justin, claro. ¿Te digo una cosa? Justin. Justin es de Pisces, para que sepas, no te lo olvides nunca. Ok. Acá se hizo muy viral esa frase de una fan, una así como una fonsista, pero que dijo, Justin es de Pisces. Y acá siempre lo sabemos. No sabía, pero ya lo sé. ¿Qué onda, Justin? Bien. Increíble. Justin agarró la canción en un momento que la canción ya estaba funcionando muy bien en muchos países, pero nos abrió muchas puertas en otros países donde de repente Yankee y yo no somos tan conocidos. O sea, estoy hablando de Asia, de Australia. Entonces, le dio un giro al tema impresionante. Él fue idea de él. Yo no lo llamé, él me llamó a mí. Es muy loco. ¿Lo grabaron juntos? ¿El remix? No. ¿Se conocieron después en persona? Nos conocimos después que la canción ya había salido. Qué lindo encontró a ese momento. Sí. Como para celebrar. Qué bien la hicimos, claro. Justin, me rí que pongo unos chinchulines. Sí. A ver. Mirá qué hay acá. Estos son los big guys. ¿Acaso? Qué vergüenza. ¿La pegué? No, no hay que... Mira, qué bueno que me está tapando... Me está tapando... Ah, no, ya lo quitaron. Uy, ya apareció. Qué pena, ya ahí salgo ahora. No hay que ir a comerciales ahora. A ver, tengo que darle contexto a esa foto para que la gente entienda. Durante high school, aquí se dice que... Secundaria. Secundaria. Teníamos un grupo de música a capela, que significa que no hay instrumentos, es simplemente armonía. Nosotros estábamos en la misma clase de coro y poco a poco armamos un medio accidental. Miren la cara, Dios mío, qué feo. Además de que mi mamá me compró esos espejuelos que son más grandes que mi cara, me cubre del cachete hasta la ceja. Pero que te mostramos una foto de nosotros de adolescente, olvídate, nos vamos todos de mujeres. Y ellos, los tres, siguen siendo mis mejores amigos. Ahí a la derecha, ese es Joey Fatone del grupo NSYNC. ¡Claro! El alto rubio se llama Joel y el otro se llama Eric. Son mis hermanos. Increíble. Y cantábamos en todas las esquinas. Y esas chaquetas nos las compramos con... Íbamos a... Cantábamos música a capela, poníamos un sombrero y la gente nos ponía un dólar. Me acuerdo que recaudamos un poquito de plata y nos compramos dos chaquetas que usábamos para los diferentes shows que hacíamos en la calle. ¡Claro! Muy los Jersey Boys. Totalmente. ¡Claro! Pero fue una época muy bonita. Aunque yo no me veo tan bonito en la foto, fue una época muy bonita. La verdad, no, sí te ves. Fue difícil la transición, digo, de Puerto Rico a Orlando. Llegaste y no hablabas inglés, ¿verdad? Hablaba muy poco inglés. Muy poco, claro. Muy poco y obviamente... ¿Qué edad tenías, Luis? 11 años. No, tranquilo. No, 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 ya te voy a decir Ponzi. Tenía 11 años. Fue un poquito difícil porque, pues, obviamente, empezar de cero en un lugar donde uno no conoce a nadie. Sí. Yo era muy tímido y yo no me quería ir de Puerto Rico. Pero, por suerte, uno es joven, uno aprende rápido el idioma. El grupo me ayudó mucho porque ahí ya empecé a conocer a las niñas en la escuela. ¡Claro! ¡Qué flor! Y perdón, pero sí, eso que acabas de ser vos, un gringo no lo puede hacer. Te ponen a bailar así, te hacen este. Claro, viene Ponzi y te hace tiqui, 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 tiqui. El monkey, el monito. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que te encontraste cantando? Dijiste, no puedo creer que esté cantando acá que la gente sepa mis canciones. Rusia, yo creo. ¿En serio? Sí, cantar en Rusia fue así. Hubo un momento así como que, ¿qué rayos hago yo en Rusia? Claro, claro. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo los rusos van a...? Además de que hice varios conciertos completos, de principio a fin, cantando baladas, cantando... Sí, sí. Y los rusos estaban ahí, yo creo que ellos no entendían ni papa, pero estaban ahí. Pero bien. Mira, acá. ¡Ah! Mira. Ahí empieza acá. Joto. Con Delia, ¿verdad? Esa es mami, mami, sí. Delia. Qué lindo. Esa es mi mamá, eso es lo más bello que existe en el planeta, mi mami. Le dicen doña Tata. Ustedes conocen a mami, ¿verdad? Sí. Un beso a Tata. Un beso a Tata. Sí, yo amo a mi mamá. Tenemos una familia súper unida, así que soy súper unido a mis papás. Y a mis hermanos también. Sos de los que hablan diariamente, se mandan mensajes. Totalmente. Y si no la llamo, si pasan dos, tres días, me llama y me regaña. Claro. ¿Qué tú te crees? ¿Por qué no me llama? Mami, perdóname. ¿Qué te pensás que sos? Luis Fosy, claro. A mí no me importa si estás viajando, me tienes que llamar. Me encanta. ¿Usas WhatsApp? Sí. Ah, sí. ¿Puede que allá no usan mucho en Estados Unidos el WhatsApp? No entiendo por qué. Es que es muy fácil. Sí, es una pelea que tengo con mis amigos americanos. Ellos son más de message. Yo le digo, pero usen WhatsApp, es mucho más fácil. Armamos un grupo, le ponemos los chacales, algo así. Claro. Está buena, está buena. Claro. Pero acá, mirá. Disculpame. No, mirá. ¿Qué? Con Britney. Créeme. La princesa. Hice una gira con ella, ¿no? Hice una gira con Britney. No me preguntes por qué decidí ponerme esa camisa ese día. Olvídate. Del pasado nada se juzga. Pero sí, estuvimos como tres o cuatro meses girando, abriendo los shows de Britney. Y fue una experiencia increíble porque yo estaba empezando mi carrera. Y le estoy cantando a un público mayormente anglosajón, anglosajón, gringo, full. 100%, 100%. Entonces, fue un reto cada noche tener que, pues, que se conecten conmigo. Porque al final del día ellos pagaron su ticket para ver a Britney, no para ver a este loco. Sí, sí. Pero la pasé increíble y ella fue muy, muy dulce con nosotros. Vos sabés, Luis, que uno te ve hoy. Yo escuchaba una entrevista hermosa que te hizo hoy Nati Jota en Olga a la mañana. En Sería Increíble, que les mando un beso. Y algo que decías vos muy lindo es que todo tu camino en tu carrera fue progresivo. Que tus primeras dos canciones no fueron un hit. Para nada. Pero que hubo algo ahí de trabajo constante. Y hoy en Argentina se habla mucho y en el mundo también de la angustia o la ansiedad que le generan los nuevos artistas que con una canción de repente, o por las redes, por TikTok, lo que sea, consiguen una fama mundial. Y después cuesta mucho lidiar con eso. Vos hoy con 25 años de carrera siendo un artista increíble y un músico tremendo. ¿Qué opinión te genera? Yo creo que si tu primera canción, si esa primera canción que uno lanza se convierte en un hit, muy bien. Yo creo que todo, yo hubiese querido que mi primer single hubiese tenido los números que tiene No me doy por vencido, que tiene despacito, pero no fue así. Por suerte entendí lo que es trabajar paso a paso, picar piedra, mantener los pies en la tierra, celebrar los pequeños triunfos, aprender de los pequeños fracasos. Y 25 años después como que siento que he logrado cosas muy importantes, pero nunca he perdido el piso, como que me he disfrutado el proceso. Ahora, con todo lo que está pasando de las redes, veo que colegas con un hit, de repente tienen el mundo entero y me encanta. No me pongo celoso ni lo veo como competencia. Yo creo que si te va bien, es bien para todos. Como que en esta carrera no es como en los deportes, que uno gana y el otro pierde. Yo creo que todos ganamos del éxito de los colegas y me encanta que las nuevas generaciones están rompiendo. ¿Y qué pensás de esto de la angustia o la ansiedad que genera tanta exposición tan rápido? Me acuerdo Duki, que en su conferencia de prensa acá, cuando anunció su River, dijo que la abandonó, de hecho, porque ¿y ahora qué? Ese vacío que se genera. Yo creo que todo está en cómo uno lo absorbe. Hay gente que llega preparada para esa fama, para esa locura, para ese ritmo de trabajo, y saben cómo lidiarlo y hay gente que lo vuelve un poquito loco. No tuvo ni el tiempo de prepararse tampoco para eso. Yo le doy mucho crédito a mi familia, que todavía los tengo cerca y todavía me llaman y me regañan. ¿Me entiendes? Cuando sienten que hay que regañarme, me aconsejan, mejor que regañar, que la música para mí llegó desde los cuatro años. Y yo nunca quise ser famoso, yo quería ser músico, yo quería comunicarme a través de canciones. Entonces, como que para mí es normal, no me lo creo mucho. No me creo mucho la fama, el éxito, no me sube la cabeza. Yo lo que lo veo es como una oportunidad para contar historias a través de melodías y trato de ser una buena persona, de ser muy cercano. Yo creo que al final del camino eso va a hacer que tenga una carrera larga y que la gente esté ahí apoyándome en las buenas y las malas. Está comprobado que así es, celebrando 25 años de carrera. El 2 de noviembre, recién confirmado, va a estar haciendo Movistar Arena. Ahora el 17 lanza su nuevo álbum, El Viaje. Un lujo tenerlo acá. No, vos sabés que Luis, a mí por acá me están diciendo cosas. ¿Qué te están diciendo? Es Fonsi. Yo, mirá, te voy a decir una cosa a vos. Picadente. Yo no pienso hacerle esto a mi amigo Fonsi. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a hacer? No. No te olvides que estás hablando con un Fonsi Angel en esa caja maligna. Sí, ¿qué hay? No, no puede ser. ¿Qué hay ahí? La cajeta maligna, digamos, lo que dijo todas las letras. Sí, claro, explícale. Yo no puedo, o sea, yo no lo voy a hacer. Que traigan a otro, yo no puedo abrir esa caja para Fonsi, en serio. ¿Qué hay adentro de la caja? Cuéntame. No, me piden que en un rato, pero dejáme que lo... ¿Querés que vaya a ver ahora? ¿Vas a ir a ver? Ay, no, no. Dale una pica. Esperá, dejáme chequear una cosa. Vení conmigo, vení conmigo. ¿Qué vas a chequear, dale? Vení conmigo. Vení, vení, vení. Cualquier cosa le pegamos con el Martín Fierro, si está mal. A ver. ¿Qué hay ahí? Un segundo, porque yo quiero... No podés mirar vos, supuestamente. Decíle despacito, dale. Qué... Cuidado, dale. Qué Fonsi, Fernando. No va a venir más. O sea, no viene más. Con esto tenemos que hacer que vengan... No va a venir nadie si les muestro esto. Sí, claro. Si querés, sin mirar, podés meter la mano, me dicen. No sé qué es peor. ¿En serio? Sí. Lo peor que hubo una vez fue una rata, no pasa nada. Cuidado. ¿Lo hago? No le hagas eso. Sí, sí. Sin mirar, sin trampa. No, no, voy a mirar. Yo siempre he visto estas cosas en la televisión y digo, yo no quiero estar... Pero, pregunta. Sí. Es algo... ¿Tenés la vacuna vos de la...? Dale. No seas atrevido que es Fonsi, Fernando. No le pasa nada, no le pasa nada. No es un animal, no es algo que muerda. No, no, no. Acá no jugamos con cosas vivas, no. Solo muerde los presupuestos. No le pasa nada. Voy, tengo que ser valiente. Sin miedo. ¡Cuidado! ¡No! Metió la mano hasta el fondo. ¿Qué sentís? Suavecito. Es como una camisa. ¿Como una camisa? A ver. A ver. ¿Abro? No tenés por vencido, dale. Fonsi. Te iba a decir un chiste que les debo a todos los invitados, que cuando meten la mano, la metan despacito, pero ahora no te lo voy a hacer. La última, ¿eh? ¡Como un chico! ¡Como un chico! Con las tres estrellas, ¿eh? La última, última. Qué bello. ¡Leo, leo, leo, leo! Por si... ¡Mirió para allá! Voy a agarrar unas paletas que tengo acá. Porque a mí lo que me gusta en este programa, antes de despedirte, que sé que te tenés que ir, es aprender un poco de cultura general. Me encanta. Y a mí, yo siempre quise ser un puertorriqueño hecho y derecho. Sí. Ay, Dios. Pero, por ejemplo, yo te digo, qué fuerte esta. Es un arroz con culo esto. Dios mío. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué significaría? ¿Qué? Tengo que aclarar, por si acaso alguien está viendo esto de Puerto Rico, que, Anfonsi, fuiste a Argentina a decir esas cosas. No, 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 fui yo. Yo estuve averiguando toda la tarde. Digo, frases de Puerto Rico, que si yo voy a Puerto Rico, quiero quedar como un local. Y digo, la verdad, que es un arroz con culo esto. ¿Pasado o apunto? ¿Culo? Culo es una palabra fuerte para nosotros. Para nosotros también. Ah, ok, ok. Por ejemplo, en la televisión en Puerto Rico uno no puede decir. ¡Acá tampoco! Sí. Está olvidante, lo digo yo. Arroz con... Con nulo. Es como decir, se usa como cuando hay un... Aquí hay un desorden, hay un quilombo. Sí, la situación es un desastre. Exactamente. Por ejemplo, esta. Se me pegó la frisa, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Se entiende acá o no? No. Como cuando uno no se quiere levantar de la cama. Se entereza. Llega tarde al trabajo. Quedarse dormido. Yo diría... Ahí va. Teco paja. Ahí va. Es básicamente. ¡Oh! ¿Y esa? Se lo llevó Pateco. ¿Cómo? Caduco. ¿Qué es eso? ¡Capuch! ¡Se murió! ¡Chicas! ¡Se fue con los panchos! Ruso. ¿Qué? Estás hecho una batata. ¡Ey! ¿Qué es eso? Estás hecho una batata. ¿Cómo se dice aquí? ¡Sos un vago! ¡Sos un vago! ¿Se puede decir? Esto está bien. ¡Sos un vago pelotudo! ¡Ey! Sí. Esta voy a dejar para el final. Sí. Estoy empolismado. ¿Qué sería eso? Esa no sé qué es. Ah, mirá. Tener fiebre. Ah, mirá. Yo esta, no sé si sabés vos. ¿Está caliente? Acá. No, dale. Es difícil esta. ¿Cómo? ¡Fernando! Por favor. Depende, chicos. Esto para mí no tiene ningún significado malo. Ser chota es ser como... Eh, bueno. Acá ser malo. Acá ser malo. Acá ser malo. Sos un choto. ¿Qué choto que sos, Maxi? No, chota es cuando... ¿Y en Uruguay? ¿Chismoso? Chismoso. Cuando cuentas secretos. Ah, tú eres un chota. Como que se lo cuesta. Podemos decir que en Lam son todos chotos. No. Buen intruso. Aquí hay algo fuerte, ¿no? Y para la última, esta me encanta. Hangueando con sus panas. Hangueando con sus panas. Es como compartir con los brothers. Pasar un rato. Qué hermoso. Mirá todo el lío que me quedó acá. Ahora lo voy a levantar. Qué espectacular. Luis, querido, 2 de noviembre en el Movistar Arena. Y Fonzi presentando su nuevo álbum, El Viaje. Qué lindo. Mirá, cumplimos años el mismo día. Gracias por ser mi regalo. Felicidades. Es que el otro año es el lunes. Ya sé, sos ariano. Estuve charlando todo con tu faz. Y una fan me dijo allá, porque cuando me acerqué le dije, dicime una que con esta lo mato. Me dice, hay una canción que él escuchaba en el auto con su papá cuando se mudó de Puerto Rico a Miami. Una canción de Cher. Ajá. Que se llama After All. Ah, una balada bien bonita. Eso es verdad. Con Peter Cetera. Exactamente. Sí. ¿Dije bien? Porque ella me dijo decirle eso. Sí, es verdad. ¿Cómo me doy cuenta que ustedes son fanáticas, fanáticas de Fonzi? Lo saben todo, lo saben todo. Por eso lo hago tanto. Oye, muchísimas gracias. Quiero decirle a todo el mundo que me está viendo que las entradas al concierto todavía no están a la venta. Avanken ahí. Hoy lo anuncié por primera vez. En los próximos días ya saldrán a la venta. Obviamente en mis redes yo les dejaré saber. Pero 100% va a ser en Movistar Arena el 2 de noviembre. Exactamente. Y el 17 de mayo sale mi disco El Viaje, que ha sido un viaje hermoso. Y le doy las gracias a todos ustedes por ser parte. Será una pieza muy grande de ese rompecabezas que ha sido este viaje. Todo Argentina. Obviamente comenzamos el viaje con Buenos Aires, que eso es algo que me ilusiona mucho. Y les quiero dar las gracias, de verdad, por ser parte de mi vida, de mi música. Todo lo más. Todo lo más. De todo corazón. Gracias. Y quiero agradecer muchísimo, muchísimo por haber venido. Es muy importante para nuestro programa. Gracias a los músicos. Gracias a todos los que lo hicieron posible, de verdad. A la banda. Sabemos que tenés compromisos. Sabemos que estuviste todo el día desde muy temprano. Así que valoramos muchísimo. Cuando tranquilamente podrías no haber venido y haber descansado para seguir todo lo de mañana. Haber venido. Así que un aplauso enorme para Fonzi, que pasó así por Noche al Dente. Muchas gracias. Gracias a todos. La próxima te espero. Acá hacemos recital, karaoke, todos. Todos. Para el 2 de noviembre en el Movistar Arena y el 17 de mayo sale el viaje ahí esperando. Mi querido. Gracias, Fafi. Comisiones. Muchas gracias. Gracias. Te despedimos. ¡Maravilloso! Y ahora, ¿cómo seguís después de esto? ¿Qué vas a hacer, Fernando, ahora? Sí, sí, sí. Pará. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vení, diré. ¿Qué? Vení cerquita. ¿Qué vas a chapar a quién? ¿A quién querés chapar? Es divino. Sí. Sí. Te vas a confiar. Es un amor. Sentía bronca. Mirá, mirá, mirá. Él está moviendo cómo se va. Con la camiseta. No quiero que se vaya. Se va a Córdoba, parece. Se va a Córdoba. No quiero que 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 se va a Córdoba. Gracias. Todos nuestros auspiciantes, Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 80.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Chicas, viste que, bueno, ahora el dólar está más estable, pero hay una diferencia de a mil. O sea, el dólar uno, el peso uno, el peso mil. Yo sería la versión devaluada de Luis Fonsi. Si no les molesta, por ahí podemos cantar despacito, ahora un ratito. Sí, estaría bueno, sí. Y está presentado, porque atención. O sea, no soy Fonsi, pero tengo auspicio en el tema. Porque conocen los pequeños electrodomésticos suono. Son una locura, son lindísimos, súper premium y a precios increíbles. Tienen cafeteras, freidoras de aire, aspiradoras, exprimidores, sangucheras dos en uno y muchos otros más. Ingresa a www.suono.com.ar para conocer todos estos pequeños electrodomésticos suono que potencian tu hogar. Y si tenés un negocio o sos revendedor, suono es tu marca aliada brindando precios competitivos y con artículos de alta rotación. Hacete distribuidor oficial de suono y no pares de crecer. Para más info, ponete en contacto por Instagram, en suono.org o por WhatsApp al 11 27 41 29 11. Suono, Villan, Checknology. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, como dice, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Besar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Como dice Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar dos gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ahora ¿Quieren otra? Y sí, dale, Fernando En primer momento traigo un micrófono acá Hacemos karaoke Ah, por supuesto Por supuesto que está auspiciada también ¿Sabían que los hoteles de Dassler by Wyndham Tienen una ubicación ideal? Desayuno de primera atención Excepcional, es una gloria total Además sus habitaciones son increíblemente grandes Reserva tu estadía en Buenos Aires Rosario, Puerto Madryn, Colonia, Montevideo, Asunción Ciudad del Este y Lima Desde la web Dassleroteles.com Vas a poder encontrar toda la información Y los mejores precios Vamos a hacer otro tema No el que está en pantalla Vamos a hacer... Yo no me doy por vencido Y no, pero claro Si vino Fonsi, Fernando Ponemos la letra por favor Ay, qué grande soy Ay, y también ¿sabés qué? Yo te dije que el 2 de noviembre Está en el Movistar Arena Chicas, escúcheme una cosa Chicas y chicos Vamos todos Hay que sacar la entrada ya O sea, fila virtual Porque hay que estar ahí adelante Quiero mucha Remerita Azul Quiero mucho Angelito Rosa Quiero todo O sea, vamos 2 de noviembre estoy, eh Después vemos 2 ¿Quién voy? Perfecto Zona Libre De liendres y piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Así es, Fer Un revolucionario compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándonos naturalmente más rápido Zona Libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos súper resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción y loción más repelente Zona Libre No tóxico seguro Y 100% efectivo Tema dedicado a Rosario No me doy por vencido Luis Fonsi Caca Todavía quedó el perfume A Luis Fonsi Mira ¿A qué huele? Ah, huele a maravilla Totalmente A ver No Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido ¡Qué locura! ¡Qué espectacular! ¡Qué tema! ¡Otra! Y dale, Fernando Te lo pide el atribudente ¿Qué vas a hacer? ¡Bancate la obra! ¡Dale! Miren que los quedan a los pisos Así que ustedes despidan ¿Vieron? Esto le voy a preguntar a la gente ¿Qué le vas a preguntar? Vení, Ferchu ¿Qué le vas a preguntar? Dale Quiero hacer una encuesta ¿Está presentado el tema? Sí Bueno, ustedes vieron que cuando vamos al súper Hacemos una lista para comprar lo que necesitamos ¿Verdad? Porque yo soy muy malo de memoria Pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más Bueno, Sweet Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica Plan S Es tu plan cuando lo necesitas Pero claro, cotizalo ahora en sweetmedical.com ¿Cuál quieren escuchar? ¡Échame la culpa! ¡Échame la culpa! ¿Cuál? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¡Échame la culpa! Déjame chequear A ver, a ver A ver, a ver ¿A quién te van a echar la culpa? ¿Tenemos échame la culpa? A ver, tenemos Lo podemos intentar A ver Sí Tenemos échame la culpa Ahí está ¿De qué te echaron la culpa? Corte chiquito y más música acá con Luis Fonsi Dale, ya venimos ¡Ey! Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por haber venido hoy De todo corazón Hermoso que hayan estado acá Y nos da mucha alegría haber generado un espacio para que estén con su ídolo acá Si quieren venir a la tribuna de Noche al Dente Se meten en tribuna.jotax.tv Ahí está el graf Se anotan y vienen todos los días y disfrutamos acá los programas Se vienen unos invitados increíbles, increíbles En Noche al Dente Un aplauso enorme para toda esta producción increíble Que trabaja todos los días con mucho, 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 mucho amor Para armar estos programas hermosos todas las noches para acompañarlos Gracias también a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista Por estar presente siempre, mayorista, líder del país Gracias Mel, arroba mi espíritu, libro Rosé Hoy me lo chupo yo, ¿o se lo llevó Luis? Se lo llevó, se lo llevó Y una espumata extra de Luis Rosé De mi amiga Pame David Que lo podés conseguir en arroba elenicagroup Gracias Brooks Reformes, dirme A todo este equipo técnico, a nuestro dire Que hoy nos lo saludé, Juan Piquerido Una maravilla, nos vamos cantando Nosotros nos despedimos Que tengan un fin de semana hermoso Nos vemos el lunes y como siempre Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso E ese beso que yo te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso E ese beso que yo te prometí Échame la culpa Adiós, nos amamos Buenas noches, esto es Paso en América Con ustedes la...